¡Hola, hola mis queridísimos! Ustedes saben lo mucho que me encanta recomendarles buenas producciones que nos atrapen y nos llenen de emociones. Y hay una que está llegando a HBO, una serie dramática que posiblemente será la nueva obsesión seriefila hasta la vista, siendo una de las series más ambiciosas de este canal de televisión con una historia que gira en torno a las mujeres con superpoderes, llena de fantasía, elementos sobrenaturales, ciencia ficción, acción intensa, que es una especie de mezcla entre los Bridgestone, los Sexmen, Enrujadas y Buffy, la cazada de vampirosas, así que ya se imaginarán el nivel. Y si quieres saber más, pues te contaré aquí varias razones para verla y por qué es la nueva gran apuesta de HBO. Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. The Nevers podría relacionarse con superhéroes contemporáneos que son poderosos pero con problemas para encajar en lo que llaman la vida común y demasiado peligrosos para ser recibidos por la sociedad. Una serie de época que nos traslada hasta Londres victoriano en 1896 para contarnos una historia protagonizada por mujeres que han lidiado con prejuicios sociales, con batallas personales bastante intensas, para abrirse paso a una sociedad llena de conflictos y contradicciones. En la ficción un evento sobrenatural ha sacudido los cimientos de la ciudad británica y también ha otorgado a ciertas personas habilidades sobrenaturales que no siempre son de ayuda. Algunos de estos poderes son conflictivos y perturbadores y además aquellas que los poseen están en grave peligro. Realmente sigue esa idea de que las mujeres siempre han tenido que apoyarse entre sí para alcanzar un gran objetivo o un cambio. Es protagonizada por Laura Donnelly y Áñez Kelly, creada y producida por Josh Whedon, quien tuvo que abandonar la serie por denuncias de maltrato hechas por actrices de otros proyectos en los que participó. En esta producción repitió la fórmula que le funcionó muy bien con Buffy la caza vampiros o Dollhouse, al potencializar la imagen de una heroína llena de matices, ahora con mujeres que pueden controlar el fuego, luchar en medio de un de una sociedad que quizás no les daba voz. Ser literalmente gigantes o tener visiones del futuro. Y como si fuera poco, la producción suma un poco de thriller policiaco con un inspector que investiga una serie de asesinatos cometidos por una peligrosa criminal serial a la que la relacionan directamente con el grupo de las inusuales protagonistas, que además estarían en una misión para evitar el fin del mundo. The Nerds por todas las anteriores razones y más es una de las series más esperadas por muchos fans y ahora el estreno ha llegado. Aunque la emisión semanal es bastante habitual en HBO, lo cierto es que con esta serie se ha apostado por una estrategia diferente que te permitirá disfrutarla al ritmo que tú quieras. El estreno de su primera temporada consta de seis episodios y llega en este domingo 11 de abril a las 8 de la noche por HBO y HBO GO. Si eres de los que le gusta maratonear las series, te gustaría saber que los primeros seis episodios de la primera temporada estarán disponibles por completo. Hasta aquí esta recomendación, déjame saber en los comentarios si realmente te ha llamado la atención por verla o no es de tu gusto. ¿Crees que HBO realmente nos llegue a atrapar como ellos han venido diciendo lo que es la gran apuesta y que va a ser la nueva serie que va a enganchar al público? ¿Ustedes qué opinan? A mí me llama bastante la atención, voy a verla y más adelante les estaré dando mi opinión. Así que nos vemos en un próximo video, los quiero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!